Bueno, gente, vinimos a la mejor hamburguesería de mar de plata, loco. No sé, se llama así. Tengo el culo lleno de preguntas. Gente, por favor, miren el tamaño de esta pancita. Miren que los son, man. Mañana del día 3. Recuento de Fernet. 7 y poquito. Día 3. Ya vamos a ir a la Plaza del Sur, pero me parece que pinchó. Así que nos vamos a quedar acá. Vamos a comprar en Toledo y seguramente nos hagamos la página, entre todo. Me parece que al final hay almuerzo. Está mi novio, Mateo. Mi amigo, el Rubio. Me parece que vamos a comer pizza de vuelta. Parece una tortajita gigante esta pizza. Sí, tiene falta. ¿Qué onda, amigos? Estamos haciendo para la playa. Hablamos con abogados, con plomeros, electricistas. Solucionamos el tema del agua. Buenísimo. 8 días sin agua y sin poder bañarnos y van a ser letales. Ahora estamos yendo a la playa. Tranquilo. Vamos a matar un rato y después me parece que vamos para Güemes. Vuelve la leyenda de Güemes. Vamos para Güemes. Y nada, ampliaremos. Me parece que hoy nos salimos, nos quedamos de Chile entre nosotros. Disfrutando de nuestra compañía. Que lo hacemos. La haremos. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Buenas. Estamos en un nuevo aporte para Blom. Día número 3. Estamos en la playa. Estamos escuchando los cafres. No se debe estar escuchando nada porque hay un viento en la colcha de la gorra. Pero estamos yendo a comprar un licuado para el bebé. Y venimos un empadito. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregar... Tienes que te conectas y diga, alguien sabe si está para retenerse a la mano o no. Así que me muero sin conocerte. ¿Está bueno? Sí. ¿Aportes para Blom? No sabemos qué pasó, pero si lo ha toqué, hay mucha gente mirando. ¿Qué es eso? No sabemos qué pasó, pero hay un tirango acá. ¿Aportes para Blom? Para llegar a quemar este putopola se hizo una ronda gigante. Con la fama de bailar el culo. ¡Ruido! ¡Bien! ¡Aquí está acá atrás! ¡Eeeeh! Los vinieron a buscar así. Estamos yendo al Toledo. Vamos a comprar para comer no sé qué cosa. Polina de gastinadura me está volviendo. Ampliaremos. Nos llegamos al Toledo. Vamos a comprar ahora. ¿Aportes para Blom? Estamos en el Toledo. Venimos a comprar con los pibes. La otra mitad del grupo se fue a la casa a bañarse y a prepararse para ir a jugar. Me dijo que eran dos maleantes de cartón. ¡Ey! ¡Ey! ¡Venticinquilla y a mí ser rico! Me ven brillar y se ponen histérico. Andamos pros, ya me ven y dicen le rico. Gente, miren esto. Es lo de la otra vez. El agua gratis. Lleven 8 cocas. Pará, ¿cómo llevamos 16 botellas? Ah, 8. Sí. ¿Listo? Bueno, acá seguimos después del Toledo. Nos dejaron caminando a nosotros. Se fue en los parlandes, nada. No, no, hijo de puta, se fueron en Uber, no, no, dejaron acá. Se me dio, está volando, Bor. Vaya el Toca. Bor de Badlok, ya volvimos a hacer las compras. Está baneando el streamer, no se baneó nadie Mentira, yo así Yo te he baneado Pero vos estabas conmigo, yo digo los que vinieron antes para banearse antes Si, son los hijos de puta Nada, vamos a ir a comer a Güemes y después vamos a ir a un prostíbulo Ahí cerca Gente hoy es el mejor día de todos ¿Sabes por qué? Porque... Un fanático, estaba resellado ¿Venís probá? Nunca las probó Yo ni me las acuerdo Pensá que son mucho más baratas Boludo, están buenísimas, no? Están ricas Ahí va Santi, te falta Santi boludo No, no, no No, no No, no No, no No hay cuerachas No hay cuerachas, es el... Entratecho, boludo Disculpa, ¿qué te gusta? ¿El pollo o la milanesa con puré? Tus besos, amor Aguanta la milanesa con puré igual a esto Te lo gustó de la vida O sea, no hay nada que le gane a la milanesa con puré Un buen asado Es la más que esa, ¿no? La teta de... Cáser va a contar una anécdota La verdad Muy triste Ya estamos todos maniados Esperando a ir para Güemes Torné en mano Bien frozen Y Cáser contanos Que es una desilusión Porque yo soy un cliente habitual de este consorcio que se llama Laundry A poco de la burguesa Y... Los hijos de mil putas una vez le pregunté Che, ¿cuánto es el máximo de adicionales que se le puede meter en mi hijo? No, ninguno Bueno... Lo normal, lo típico, lo que necesita una persona común Luego... Dame una de 18 pisos Y me tuvieron que parar y me dijeron No, 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 hasta seis Me cagué de hambre Entonces... Me cagué de hambre Seis hamburgueses Me cagué de hambre Entonces... No me quisieron vender puro chamuyo Puro chocu Son los giles Si... Si había máximo No vayas nunca más a la audiencia Nunca más Una hamburguesa de 18 pisos Que te den una de 18, ¿no? Sí Por los inconvenientes Entonces, sí había tope Sí, había tope de gama Las de 18 son... Para mí, el tope es 12 Más de 12 y no me gustan ya Bueno, llegamos Estamos literalmente Enfrente de... Donde llegamos la otra vez A Güemes ¿Por qué se ve tan mal, gato? La historia se repite Detallitos Con las 12 está todo cerrado Recién llegamos Somos re boludo ¿Algo para opinar? Hay mucha ayuda Mucho ayuda, Daddy Mucho ayuda, Daddy Pero, fraco, ¿de qué? Llegamos tarde Ah, no... Como el orto Como a ver un choto El ruido dice Acá vinimos para beber ropa Son las 12 de la noche Ni cenamos Ni merendamos Tengo hambre Podemos ir a ver Estoy cagando de hambre Yo estoy en ayuno, güey Vamos a buscar un lugar Y que los pibes vayan después Pero acá solo hay locales, hombre Si no consigas lo para comer Si no consigas lo para comer Te voy a carnear a vos Si no consigas lo para comer Si no consigas lo para comer El corte para el vlog Nos compramos un auto Así va el auto El Uber para la plaza No voy a traerte el auto No voy a traerte el auto ¡El Aucha! ¿Qué estás haciendo, Rubio? Vamos a pegar el segundo sticker del ACU En el mundo El maldito La estrella La Star ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno gente, vinimos a la mejor hamburguesería de Mar del Plata, loco La hamburguesería No sé, se llama así Tengo el culo lleno de preguntas La hamburguesería MDQ Debe ser la hamburguesería Así que nada, ampliaremos ¿Será? Bueno, nos dijeron que en 15 minutos tenían mesa mentira En un minuto nos dieron a la mesa Es que me vieron bloguear Y que nada No necesitaban nada 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 Estaba en calle Así que vinimos ¡Claro! Estaba en calle Así que vamos a pagar el doble Bueno, a ver, mostré un poquito del menú Un poquito de lo que hay La completa Que tiene Una cuenta completa La mexicana Tiene La diseñanza mexicana Que es bastante La hace un mexicano Bastante La mejor Que solo se piden los cafos La La mía pide la mala Escribe hasta te viene el nombre Una con la que vos quieras Y la otra con aro La francesa Esta es rara Es como un shiny El problema es que me da miedo pedirlo Porque tiene Que se brigue Que se brigue es feo Tex-Mex Con otra mexicana La pro ¿La probás o no la probás? Te va con mi corta, gato Te va con mi corta, gato Y la zarpada Cheddar y bacon Y la que va Es como una Americana Tiene que escribirla En tres palabras Esta Y es la que va Es la que va Como se nota que no tiene vente secundaria Lo mejor del local para mi Me pareció muy bueno Vanes con el acompañamiento Y aparte podes elegir Aro de cebolla Papas fritas O nachos Batatas Me pareció la verdad Muy originante el local Y nada Estaba zarpado Estaba zarpado en rica seguramente Estaba zarpado en rica seguramente Y el chivo Ojalá que nos regale las hamburguesas Miren la hollina que vino esta guau Bueno, llego la burga Tampoco esta muy apestitosa A la vista Pero ampliaremos Voy a dar mi revolución de la Tex-Mex Miren las hamburguesas Me gustó Vengan a la hamburguesería Miren las hamburguesas No, esta buenísima Pero que no me diga Esa mierda Que se se ha mordida de mierda Por lo menos Veas para el teo Veas para el teo Veras Se pidiolo Dislike 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 en el video de Rubio Noni, ¿qué te parece? Está muy talada. El Noni se olvidó que era canja, así que toma dos. Noni. No, no, muy buena. Muy buena. Malísimo. Inútil. Tenías que seguirme, pelotudo. Inútil. Gente, por favor, miren el tamaño de esta pancita. Mirá el grosor, man. Mirá esto, mirá esto. Yo me acabo de enterar que había helado. Los más pegados de la cena. Nos pedimos unos heladitos. Los capos nada más. Nos regalaron porque nos vieron cara de influencer igualmente. Es el cantante, el manager y al que se garcha. Para, para, para. El que se mueve el puto. ¿Qué está diciendo? Estamos haciendo el vlog y me dicen que pause. El flaco que te engancha con el Duzi. Dando como Duzi. Dando como Duzi. Dando como Duzi. Puedo jugar. Me apaga la luz. Hay alta, aguacha, distinto look. Le gusta el chapu. Bebe la leche. Me pone Poo. Le gusta mi look. La puse en cuatro, ya dijo vos. Qué videoclima hacía. Van entonces para grande. Está hiper, la verdad ríos me van a comer en la hamburguesería. ¿Qué es la madera de esos? La madera de los hamburguesas me abre plata y puedo echar el mejor brownie de mi vida. Vengan a comer, por favor Primeros caídos De la noche Y llegó la cuenta 110.000 Estamos caminando No sé para dónde, pero bueno, estamos caminando ¿Qué se hace hoy? No tenemos ni idea lo que vamos a hacer Yo ya quiero tener la cama dormiendo Ya terminamos de comer ¿Y ahora quieren irse a dormir? No, qué mami que son Yo creo que quieren irse a dormir, así que Yo tengo más para meter un casino, pero nadie me segundea Así que supongo que voy a tener que ir a dormir Se fue el puto del rubio Así que estamos grabando el vlog a él Para que cobre algo Si fuera por él que no hace nada Este vlog de Atreve va a ser el menos visto O sea, tienen que secuestrar a la pompa ahora Para que sea el más visto de todos Realmente estamos en el vlog Yo le dije, prena, prena Estamos haciendo algo al luche Avísenle a los pibes ¿Cortamos o no cortamos? Regila, regila Bueno, si salía bueno, aguacho Vamos después Le mandamos fotos adentro Por favor, no digas nada Lo manden en el grupo Acabamos de dar cuenta que estamos a 29 minutos Nos faltan 17, nos llegamos más Y estamos acá, vamos a salir mínimo Yo me voy a tirar ahí ahora Tengo un calor Para refrescar Vamos corriendo y nos tiramos Dale, a borde Los chicos se fueron en Cabify Porque estaban muy cansados Resulta que se fueron a Naná Resulta que se pusieron a hacer la cola Además del lugar se ponen a hacer la cola y esperar Hasta la hora que dejen entrar No dejan entrar Mirá, fíjate que no hay nadie No hay nadie No se ve nada Y mirá donde estamos caminando nosotros Mirá Mirá Ah bueno Me voy un poco acá al lado Está bien Está muy bueno Estou aquí Opa, opa Llegamos Ahí está Lofi Acá estamos nosotros Ahí está Naná Llegamos Estamos de vuelta a Naná Por pedido de nuestra compañera Está en busca de una femenina Acá previando La única mierda buena de Naná Esta Esta es mi nena ¿Cómo se llama? Lilia En Marwater Revienta Naná Me van a hacer las 4 de la mañana Y no estamos yendo Está aburrido No sé, no vale No, no Quiero dormir boludo Me ha intentado hablar de la cama la verdad Estamos durmiendo Final del día 3 Noche Más o menos Medio, medio Comimos hamburguesa rica Pero terminamos saliendo Lo que no íbamos a salir Y me parece que fue a alargar el pedo Yo creo que no podríamos venir a dormir antes Pero bueno No estuvo tan mal El Orijay bastante mejor que la primera noche A lo hecho o pecho Bueno, ya llegamos a la casa Hice la cosa que yo tenía que hacer A dormir, gente Nos vemos No sé si va a haber otros aportes Del vlog del día de hoy De alguna hora pibe Pero yo hasta acá Les mando un beso Nos vemos en el próximo vlog Chau